Hola a todos y bienvenidos al 29º episodio de la tercera temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de la Forcha del Destino y de Aida de Verdi. ¡Vamos allá! Y hoy, si hablamos de destino, a ese destino es el que tenemos que agradecer. Que por H o por B, en este podcast, esté aquí, Pau Hernández, de apellido Santa María. ¡Bienvenido! Buenos días, David, porque Hernández es mi segundo nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias a toda la gente, a todos nuestros… Sí, gente que está aquí viendo el programa con nosotros. En directo, ¿no? Sí, bienvenido, David, a ti también. Y nada, pues con muchas más ganas de hablar de esto. Ya era hora de que la ópera volviera a nuestro programa, ¿eh? Ya te digo… Mira, la última vez que hablamos de Verdi fue en T3x10. ¡Bruuuu! Estamos en el 29, ¿eh? Han pasado casi 20 episodios, ¿eh? Es que es muy bestia, ¿eh? Sí, tenemos que… O sea, este año no hemos hablado de Verdi. Hay que acelerar un poco, ¿eh? Este año no hemos hablado de Verdi. Muy mal, ¿eh? Bueno, oye… Nos ponemos una falta aquí, Conocimientos Musicales. Póntela tú, oye, a mí que me cuentas. Tú eres el que decide normalmente que se habla y que no. Así. Porque yo intento pues innovar, hablar de temas, y tú siempre que no, que esto no me gusta, que esto tampoco… Así que como esto sí que te gusta… Yo diría una cosa, es muy difícil hacer programas conmigo, ¿eh? Con esta actitud. Muy difícil. Yo no sé cómo lo consigues. Pues… Cada vez menos lo consigo. Vamos a escuchar la obertura de la Fuerza del Destino, que también se le puede llamar la Sinfonía, ya que es la obertura, que seguro que a todos os suena, aunque sea un poquito. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La Fuerza del Destino, con pronunciación italiana. La Forza del Destino, es una ópera italiana de Giuseppe Verdi. El libreto fue escrito por Francesco María Piave, basándose en un drama español, Don Álvaro o La Fuerza del Destino, de 1835, de Ángel de Saavedra, tercer duque de Rivas, con una escena adaptada de Wallstein Lager, el campo de Wallstein de Friedrich Schiller. Se estrenó en el Teatro Bolshoi Kameni de San Petersburgo, Rusia, el 29 de noviembre de 1862. La Forza del Destino se representa con frecuencia y se han realizado varias grabaciones completas de la misma. Además, la obertura de la versión revisada de la ópera forma parte del repertorio habitual de las orquestas, y a menudo se interpreta como pieza de apertura en los conciertos como pieza individual, sin tener nada que ver con la propia ópera de La Forza del Destino. Bueno, seguimos escuchando un poquito. Tras su estreno en Rusia, La Forza sufrió algunas revisiones y debutó en el extranjero con representaciones en Roma, en 1835, en 1863, baja el título de Don Álvaro, a continuación se representa en Madrid, como ya nos explicó Pau en un podcast que tenéis por ahí. ¿Cuál número es? Guau, creo que es... Es uno de los diez primeros volúmenes de una cosa rara, ¿vale? Debe ser la cosa rara número seis, número cinco, o así, que se llama El viaje de Verdi a España. Ahí contamos todos los detalles. Que es cuando está el duque de Rivas, autor de la propia obra, que está en la representación y todo eso. Posteriormente, la ópera viajó a Nueva York, Viena, Buenos Aires y Londres. Tras estas producciones, Verdi realizó nuevas y más amplias revisiones de la ópera, con adiciones al libreto de Antonio Glasinós, perdón, Gislanzoni. Esta versión estrenada en las... le ha tirado un poco por tirar, o sea, yo lo he visto escrito y he dicho, Gislanzoni, que también, vaya apellido, o sea, como Hernández, es que vaya apellidos que son difíciles y ya está. Difíciles, ¿no? Sí, sí, no pasa nada. Esta versión, la de Glasinós, Gislanzoni, se estrenó en la escala de Miral el 27 de febrero de 1869. Se ha convertido en la versión prácticamente estándar, la que todo el mundo toca, en general. Los cambios más importantes son una nueva obertura, que sustituye a un breve preludio, la edición de una escena final en el tercer acto, tras el duelo entre Carlo y Álvaro, y un nuevo final, en el que Álvaro permanece vivo en lugar de arrojarse por una cantilada hacia su muerte. La ópera en esta versión se representa con frecuencia en los teatros de ópera de todo el mundo, en general. Antes de hablar un poquito de la trama, que Pau nos tiene preparada la trama, ¿sí, verdad? Sí, sí, y tanto, y tanto. Quiero poner un poco en contexto, que esto no lo suelo hacer, y me he dado cuenta que no lo suelo hacer, de los personajes que hay, para que luego en la trama, pues, nos enteréis un poquito de qué va la cosa. El Marqués de Calatrava, que son los protagonistas principales, es un bajo. Es el único bajo, aparte del alcalde, bueno, y el padre guardiano, y un cirujano, pero es el bajo principal, ¿vale? Hay como mucha gente, ¿no? En esta ópera hay mucha gente. Sí, hay mucha gente, mucha gente, porque luego además hay peregrinos, soldados, campesinos, servidores, frailes, o sea, hay gente para aburrir. Pero bueno, el Marqués de Calatrava es un bajo, que lo podríais escuchar más adelante. Leonora, que es un nombre muy utilizado en las óperas, la verdad. Muy operístico, ¿no? Leonora es muy... se cantará bien, seguramente, que es la hija del Marqués de Calatrava, es una soprano. Después tenemos a Don Carlo di Vargas, que es también hijo, barítono. Don Álvaro, que es el pretendiente de Leonora, que es un tenor. Curra, que es una doncella de Leonora, que es mechoso soprano. Preciosilla, una gitana joven, que veremos la importancia que tiene esta gitana en toda la obra, que es otra mechoso soprano. El alcalde bajo, maestro trabuco, padre guardiano, fremilitone y un cirujano aparte de todos los extras que van de coral por ahí, que es impresionante todos los que hay. De hecho, la cantidad de personajes que añade Verdi en esta ópera es una de las características o de los detalles más importantes que nos deja la Forza del Destino a nivel general, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver en la trilogía popular, en la Traviata, Rigoletto y Introvatore... Aparte de la utilización de metal, es espectacular. Esa es otra de las novedades, efectivamente. Pero el añadir unos cuantos más personajes, aparte del trío siempre, suele haber como un trío de personajes que es como los protagonistas, y además algún secundario pero de poca importancia en estas tres que mencionaba antes. A partir de tanto Simón Bocanegra como La Forza del Destino, como Don Carlo, que no hablaremos de ella, pero también es de esta época. Don Carlo es justo entre La Forza del Destino y Aida. Eso es. Podríamos hablar de La Forza del Destino y de Aida, pero Don Carlo, pues bueno. Una de las cosas más notables de este siguiente periodo operístico de Verdi, sin duda, la adición de personajes que le dan a la trama una unidad más interesante, mucho más compleja por otra parte. Y que... Gracias por eso. No, no, eso no he sido yo. Ah, ¿no? No, eso ha sido Los Aplausos en La Forza del Destino. Ay, ojo, pues mira qué egoísta que soy, que he pensado que era para mí por este comentario. Salló a Hernández cantando, por cierto. Ah, mira, pues muy buena. Tu prima, ¿no? Sí, sí. Salló a Hernández. Sí, vamos, sí. Juntos a la escuela íbamos. Eso es de tu familia de Ondarribia, ¿era? Claro, eso es. De Durango, ¿no? ¿De dónde era? No lo recuerdo, pero bueno. Eso, ¿no? Que tengáis en cuenta, que se añade más personajes. Después veremos lo que pasa con Aida, pero de momento en esta época hay muchos más personajes y esto es un gran cambio que Verdi nos introduce en sus óperas. Pues hablando de personajes, ¿qué te parece? Si escuchamos un poquito más y después nos cuentas un poquito de qué trata la obra. Vale. ¡Gracias! 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 Para Hernández de Santa María, ¿qué nos trae eso, eh? Acto 1. A ver, lo voy a contar un poco como yo me lo sé, que es rápido y al toque, efectivamente. Sí, sí. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿El Marqués de Calatrava? No, él y ella. ¿Leonora y Don Carlos? No, Álvaro. ¿Don Álvaro y Leonora? No, Álvaro y Leonora, ¿vale? Se quieren. Don Álvaro. Don Álvaro. Pues te perdone. Don Álvaro y Leonora se quieren, ¿vale? De hecho son pretendientes, ¿no? De hecho, sí. Quieren ser novios. Son novios. Ella también quiere desde el principio. Sí, sí. Vale, vale, vale. Pero el Marqués de Calatrava no está de acuerdo con la unión, por lo que sea. Y entonces, pues así empieza la ópera. Entonces, un día ellos… Un poco Don Pascual, eh. Sí, eso es. Empiezan que ellos una noche se quieren fugar, ¿vale? Don Álvaro y Leonora se quieren fugar y vivir una vida juntos de fantasía y lo que sea. Y entonces, en ese momento que están a punto de fugarse, aparece el Marqués de Calatrava y se entera de la historia. De la movida. Entonces, por lo que sea, no le hace gracia que su hija y un chaval se quieran ir por ahí. Y disuade un poco a la hija de esa idea. Entonces, lo que pasa es que por accidente, no sé muy bien cómo, por accidente, creo que no, corrígeme si me equivoco, pero Don Álvaro dispara una pistola, ¿qué pistola que lleva? No, más que nada, o sea, cuando llega el Marqués con una espada, se asusta, se le cae la pistola y le pega un tiro al Marqués. Y lo mata al Marqués. Entonces, claro, por lo que pasa. Bueno, y además el Marqués se muere cagándose en todos los muertos de la hija y vamos, vamos. Entonces, sus caminos entonces se separan. No, pero huyen, ¿eh? Primero huyen. Sí, ellos huyen y tal. Es cuando aparece el personaje de Don Carlo, que es el hermano de ella. Don Carlo de Vargas. Don Carlo de Vargas, que lo que quiere, su cometido en esta historia básicamente es matar al asesino de su padre. Aunque sea involuntario, es su asesino al fin y al cabo, que es Don Álvaro. Se hace pasar por un campesino y no sé qué para que no le pillen. Entonces, pues, más o menos van ahí un tirada ya floja de que si se encuentran o no se encuentran, pasa algo en una posada, ¿no? Entonces, después, que es cuando sale la gitana esta que hace, no me acuerdo exactamente qué hace, es que, como ves, me la sé, pero no muy bien. Porque después, Don Carlo y Don Álvaro se hacen colegas porque se van al asesino juntos y guerrean y tal, sin que cada uno sepa quién es el otro. Entonces, al final, claro, eso es un enredo. Porque, al final, ellos dos, que se odian en realidad, son amigos del alma sin saber que, en realidad, uno es el asesino del padre del otro. Ay. ¿No? Efectivamente. Mientras tanto, Leonora se ha metido a monja. Sí. Se ha metido a monja porque está harta de todo, pero Don Álvaro aún la quiere conquistar, se entera dónde está ella, reclusa, y... No, reclusa. No, no se ha metido a monja, se ha hecho ormitaña en una cueva. Claro, pero una reclusa. Bueno, reclusa. ¿Dónde se esconde? Dónde está alejada de la sociedad. Y entonces, hace allí un intento Don Álvaro, después de todo lo que le pasa, de guerrear y no sé qué, se vuelve a intentar conquistarlo una vez más. Y todo esto se hace ormitaña, básicamente, para huir de su hermano, porque la está intentando matar también. Claro, claro, porque el hermano es el malo de la película. No es porque sí, o sea, es porque su hermano le está intentando matar, entonces ella se hace ormitaña, que al principio no le dejan, pero el guardiano, cuando se entera por qué es, por qué es, por qué le va a matar a su hermano y tal, pues casi, no es que sea ormitaña, sino que le dejan esconderse ahí, prácticamente. Entonces, en esa misma cueva es donde se produce el duelo final entre Don Álvaro... Bueno, pero eso es al final. Sí, es que me la sé un poco mal. Tú me has hecho el papelón de que la cuente, pero yo me la sé a trozos. Básicamente va de eso, ¿vale? Añade algún detalle, si quieres, David, para que quede un poco más profesional, pero vamos. Pues básicamente, estos dos que sí que están en la guerra, Don Carlo y Don Álvaro, están en la guerra por ahí en Italia, en una batalla. Y a todo esto que todavía no... O sea, se hacen amigos ahí, porque va a ayudar a uno, al otro, se hacen amigos, se juran amistad para de por vida y no sé qué, y ahí es donde viene toda la movida. Claro, porque es que lo hieren de muerte. Claro, y le salva la vida. Esto es una fantasía. Y le salva la vida, entonces el uno al otro se debe en la vida. O sea, Carlo es el que es herido y Álvaro, que es el malo de toda la película... No, perdón, Carlo es el malo de la película. Álvaro le salva la vida, que a todo esto Carlo le quería matar sin saber que era él. Claro, claro. Carlo quiere matar a Álvaro sin saber que ese es el Álvaro que quiere matar. Que es su propio amigo. Claro. Porque es que se cambian los nombres. Claro, sí, sí, sí. Se cambian los nombres. Y entonces, cuando este le salva la vida, Carlo le dice, te juro amistad para de por vida, vamos, claro. Pero entonces, y no es que entre sus pertenencias hay como un objeto o algo así... Unos papeles privados, sí. Unos papeles o no sé qué, que le hacen descubrir que en realidad su mejor amigo, a quien le ha jurado la vida... El indio maldito que le llama. En realidad, el asesino de su padre a quien él tanto estaba buscando. Entonces, Dios, de repente explota todo, ¿no? Pues sí, sobre todo que encuentra una foto de Leonora. Algo así, sí. Encuentra una foto de Leonora en los papeles cuando está ahí. Cuando le está habido de muerte, sí. Y entonces se da cuenta de que este tío igual podía ser el que había matado a su padre y el que había, como quien dice, deshonrado a su hermana, que es lo que se hace. Y luego ya más tarde, como cinco o diez años después, algo así... Sí, porque hay saltos temporales. Ya está en el monasterio, porque de hecho está guay... ¿Y él se mete, puede ser que se meta él también a monje o algo así? ¿Él? ¿A monja? Hombre. A monje, él a monje. Sí, entra en un monasterio. Era un monasterio, sí. Don Álvaro, estamos hablando. Don Álvaro. Don Álvaro entra en un monasterio, sí, sí, sí. Pues después, en el monasterio... Otra vez en España. Esto pasa en España, por cierto. Esto ya es en suelo español, como quien dice. Hay unos cuantos mendigos, que el padre guardiano, que es el que dejó entrar en un principio a la hermana para ser ermitaña, Leonora. Dicen que no salen pacientes y no sé qué. Y de repente, anuncia que viene don Carlo. Dice, viene don Carlo. Y estaba ahí don Álvaro dentro, claro, claro. Entonces Álvaro pide que haya paz entre ellos, porque entre los dos se quieren matar, básicamente, el uno al otro, porque uno le quiere matar al otro y el otro, como no quiere matar, pues le prefiere matarle él antes. Y entonces es cuando sale Leonora de la cueva, ve ahí todo el pifostio que ha montado y sigue llamando a Álvaro, por supuesto, dentro de que es semi-monja, porque no es monja, simplemente vive ahí. Así que de repente, escucha como Álvaro le llama a sí misma, cuando ha herido de muerte a Carlo. Esto es una fantasía. Un drama, vamos. Entonces, la ermitaña, perdón, don Carlo le pide a la ermitaña, o sea, a su amante, no, a su hermana, que dé la absolución al moribundo, a don Álvaro, y entonces al reconocerse ya, porque no se habían reconocido, simplemente creía que era una monja normal, cuando se reconocen, Álvaro ya llora mucho más cuando se da cuenta de que tiene sangre de la familia en sus manos, porque ya ve que es casi su cuñado, que está ahí muriéndose, y que se la ha cargado. Bueno, total, ¿sabes lo que voy a decir yo? Mira. Y al final, Leonora se carga a Carlo, por cierto, le mata al final. Esto es un desastre todo. La única que queda a vida, Leonora. Sí, leed Don Álvaro o la Fuerza del Sino, que es una obra teatral muy chula del Márquez de Rivas, perdón, el Duque de Rivas, y ya está, y así entendéis un poco mejor el argumento, que es más o menos esto, que hay dos tíos, una tía, y ahí salía todo, porque unos son hermanos y se quieren matar, pero en realidad son amigos, más o menos, ¿vale? Básicamente, sí, y al final, todos menos ella mueren. Eso es. Bueno, y ella de vieja también me imagino que moriría después, pero eso no se cuenta. Hablemos de la ópera, pues. Esto por aclarar es la escena final ya, cuando están todos medio muertos. Hablemos de la ópera, pues. Hablemos de la ópera, bueno, al final yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en obras ya posteriores a la trilogía popular, como es por ejemplo La Fuerza del Destino, es en un verde más maduro, en realidad. Es que ya quedan muy pocas óperas de las que hablar, o sea, estamos hablando de La Fuerza del Destino, ahora mismo hablaremos de Aida y después solo quedan Otelo y Falsta. Que son ya bastante más alejadas en el tiempo, en realidad, ¿no? Y mucho más maduras, o sea, es otro rollo ya. Efectivamente, para mí el estilo de Verdi en La Fuerza del Destino es, efectivamente, esa madurez que después se exhibe en Otelo y Falsta, tú lo decías tú, con una orquestación mucho más... Atrevida. Más compleja, más atrevida, con un dominio del viento metal. Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor, en definitiva. Los personajes se amplían, la trama es más complicada. Se vagneriza. Se vagneriza un poco. Sí, de alguna manera se vagneriza, de alguna manera. Dentro de que cada uno, pues... Cada uno es genial en su estilo. Pero bueno, ya vemos que hay saltos temporales, hay un montón de personajes diferentes y tal. Y también es curioso porque antes de esta época de los años 60, los años 50, más o menos, del siglo XIX, Verdi prácticamente escribe una ópera cada año, si no dos, ¿vale? Es lo que él llama los años de galeras, que prácticamente se siente como si estuviera condenado a escribir óperas. Lo hablamos en su día, sí. Lo hemos hablado un poquito. Pero sin embargo, a partir de la trilogía popular, Verdi escribe igual una ópera cada dos o tres años, que es mucho, pero teniendo en cuenta que es que no escribe nada más. Si me dijeras que está escribiendo cuartezos de cuerda o lo que fuera, pero no, lo único que hace es escribir los veros y las escribe cuando él quiere, porque está viviendo... ¿Es verdad que Verdi fuera de la ópera? Hizo el Requiem y para de contar, prácticamente. Ya, ya, pero qué decir. Sí, sí. No me tendrá por ahí musiquilla. Pero no le interesaba, era un tema que él no iba con él. Como Wagner, oye. Como Wagner, efectivamente. Lo que pasa es que él está muy metido en esta época en temas políticos, porque ya es cuando lo hacen diputado... El verdismo, ¿no? Sí, sí, o sea, es cuando se pone de moda lo de Verdi viva, ¿cómo es? Víctor Manuel Red Italia, todo el tema del Rijorgimiento y todo esto. Entonces, entendamos esta ópera como... Para el que no haya entendido la palabra es Rijorgimiento. Todo el tema de la unificación italiana y tal, aquí está muy presente en Verdi. Y, de hecho, te diré que escribe esta ópera cuando está... Él casi cree que no va a escribir ninguna más, porque creo que le llega la oferta desde Moscú, desde el imperio ruso. Y, bueno, pues la acepta porque le pagan mucho a pasta, pero no porque él tenga una necesidad de hacer óperas que después como que le vuelven, ¿no? No, no, como veremos en Aida, la cantidad de dinero que le pagan a este tío por esto. Claro, con Aida, ahora lo vemos, pasa lo mismo. Sí, 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 sí. Y tal, o sea, que realmente Verdi, para esta época, casi que él ya tiene... Tiene una subida resuelta y ya está. Tiene una casa espectacular ahí en Santa Ágata, creo que se llama el sitio. ¿Pagado ya? Que vive ahí, sí. No tiene hipoteca ya. Lo único que hace es cosechar coles, que lo dice él mismo. ¿Vivir? ¿Pescar? Vivir, ser un político, estar un poco en lo de la política, la unificación italiana. Ah, pero por hacer algo, porque se aburre, básicamente. Pero vamos, pero que él no tenía necesidad de escribir óperas, y si lo hace es simplemente porque aparece alguien con mucho dinero, como es el caso de Aida, como es el caso de la Forza del Destino, que le dice, oiga, por favor... Compónme algo. Don Carlos pasó el mismo, es un encargo de la ópera de París, en realidad. No, no, y Aida de la ópera de Egipto. Eso es. Del Cairo. O sea, que entendamos esta ópera también en su contexto, ¿no? Y entonces, dicho esto, para mí ya podemos pasar a Aida. Ah, ahora ya me das el permiso, ¿no? No, no, Aida, eso es mi opinión. Si tú quieres hablar más de la Forza del Destino, yo estoy encantado. Bueno, con tu permiso, Pau, vamos a pasar a escuchar el preludio de esta segunda ópera que vamos a hablar, que es nada más y nada menos que una de las óperas más importantes de la historia de la música, en este caso, Aida. Cuando en el verano de 1869 se preparaba la inauguración del nuevo teatro de la ópera del Cairo, su director, Rannet Bey, tuvo una gran idea. ¿Por qué no pedir al gran Giuseppe Verdi que escribiera un himno de celebración para acompañar la ocasión? Gracias, respondió el compositor heredano, pero no gracias. Sin embargo, la curiosidad de Verdi había sido evidentemente despertada. En cuestión de meses, se sumergió en la composición de una obra mucho más grande que se representaría en la ópera Kedivial, construida en la capital egipcia para celebrar la financiación del Canal de Suez. Planeada para no en el 1871, la ópera Aida en cuatro actos tendría como escenario el antiguo Egipto, con un argumento basado en una novela del eminente egiptólogo francés Auguste Maguiet. Con la debida diligencia, Verdi se dedicó a estudiar las costumbres, la religión y la música egipcia, mientras Antonio Glasinowski, Guylain Stoney otra vez, se encargó del libreto. Música Lamento mucho no poder ser capaz de pronunciar bien este apellido, así que por favor... Así es como se pronuncia, Guislan Stoney. Música 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 La idea inicial de Aida partió de Maguiet, que creía que su historia funcionaría bien en forma de ópera. Además, contaba con una agenda de contactos muy, muy útil, que incluía a Camille Duloc, el influyente director de teatro y corribetrista de Don Carlos de Verdi. Y el Jedi B. Ismail Pasa, que básicamente es un gobernante con mucha, mucha pasta y grandes admisiones. O sea, los bolsillos llenos y con ganas de hacer cosas, que básicamente era lo que le retaba a Verdi, de alguien que quisiese pagarle mucho por hacer algo, en general. Los enormes honorarios ofrecidos a Verdi por Aida no pasaron desapercibidos en las correspondencias del compositor, que las comentaba incluso en cartas. Decía, es que no es normal lo que me están dando. O sea, es que está súper sobrepagado. Aprovecha el bug, ¿no? Aprovecha, aprovecha, aprovecha. La inflación en Egipto está, que no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Como la foto está de un muñeco de Lego pagando un helado con un billete de 100, que dice, joder, cómo está el Legociti y la inflación. Está que vamos, que no ha dado gasto. Sin embargo, no todo salió como estaba previsto. Aunque la ópera de Kedivial, joder, los nombres egipcios a mí no me... El Corso, no, ¿cómo se llama? El Copto, Copto. ¿Copto? ¿Qué es Copto? Corso, idioma Corso, joder. ¿Idioma Corso? Sí, el Corso a mí no se me da muy bien. ¿Pero qué idioma es el Corso? Un idioma. ¿Se llama Córcega, me imagino o qué? Pues no, no sé muy bien dónde se habla el Corso, pero esto es Corso. Ah, muy bien. No, no, perdona. Es que creo, creo. A ver si las voy a estar cagando aquí. Ya lo reconoceré yo el miércoles y las estoy cagando o no. Eso es. ¿Lo reconoceré? Sí, sí, lo puedo reconocer el miércoles, sí. Aunque la ópera de Kedivial abrió sus puertas con éxito en noviembre de 1869 con una proyección de Rigoletto, precisamente, los acontecimientos en Europa significaban que su propio encargo de Verdi no llegaría pronto. Europa no estaba para tirar cohetes. Guerra franco-prusiana, para poner contexto. Efectivamente, cuando Maguiet visitó París para consultar con Verdi y Dulocle en el verano de 1870, Francia se dirigía precisamente hacia la guerra franco-prusiana. En la fecha prevista para el estreno, en enero siguiente, la victoria prusiana era ya inevitable, pero los decorados y el vestuario y la producción del Cairo seguían almacenados en la asediada capital francesa. Estaban rodeados y tenían todos los vestuarios y todos los decorados allí. Que de hecho me parece que, bueno, perdona que te interrumpa, pero que los hicieron egiptólogos o algo así, o sea, que los vestuarios... No, no, que sí, que sí, que sí, que están muy bien hechos. Súper currados y tal, para que fuera fiel, que eso, que podían haber hecho cualquier cosa, ¿sabes? Como si dices, que lo haces en España... No, no, y Verdi se informó, estuvo un tiempo en Egipto también, no, no, no. No, no, en lugar de vestirlos de flamencas, pero de Egipto, lo que fuera, ¿sabes? Como la cosa más típica de allí, pues se esforzaron a hacer una cosa... No, no, pero también vino a España, Verdi, Verdi, un tío que se informaba, ¿eh? No, no, muy bien, bien por Verdi. El otro día no tendría que haber ganado en el duelo, pero bueno, oye, cada uno, cada uno que lo vea como quiera. Dado que ya había planes para representar a Ida en la escala inmediatamente después de su representación en el Cairo, el Yedive empezó a inquietarse, porque igual el estreno no iba a ser en el Cairo. Estaba, claro, él había pagado porque el estreno fuese en casa, ¿sabes? Y dijo, a ver si no vamos a poder traer el decorado hasta aquí porque no dio tiempo. Y el estreno al final se hace en la escala de Milán. Y lo he pagado yo, que es en la escala de Milán el estreno. A ver si voy a estar yo pagando aquí a los italianos. Así que el compositor cumplió su palabra. Cuando el 24 de diciembre de 1871 Giovanni Botesini levantó su batuta para el debut de Aida, fue en el Cairo, no en Milán. Giovanni Botesini a la batuta. El del concepto con trabajo, ¿no? Efectivamente, no tiene nada más. La soprano Antonieta Anastasi Pozzoni cantó el papel principal en esta ocasión, mientras que el tenor Pietro Monguini hizo el papel de su amante Radames. El 8 de febrero de 1872 se estrenó La ida de la escala con el propio Verdi, disfrutando de los aplausos del público, ya que había decidido no viajar a Egipto para el estreno, bromeando con sus palabras, diciendo que temía ser momificado. Como buen político que era Verdi, el compositor esperaba sin duda que su público italiano se diera cuenta de que las palabras cantadas por Ramfis, sumo sacerdote de Egipto, que decía, La victoria es nuestra porque Dios está de nuestro lado, eran exactamente las que había pronunciado en el triunfo el rey Guillermo de Prusia, solo unos mesecitos antes. Pero bueno, los italianos no estuvieron a la altura de lo que Verdi esperaba y pues nadie se ve cuenta, la verdad. Casi 150 años después, Aida sigue siendo tan popular como siempre, sin embargo, no hay que ir a visitar la ópera de Kedibial, destruida por un incendio en octubre de 1971, ya que ha sido sustituida por un aparcamiento de varios pisos de coches. Hombre, qué feo está esto, ¿no? Donde los comandantes egipcios marchaban triunfantes y las esclavas etíopes cantaban sus penas, hoy solo se oye el ruido de motores y chirrido de los neumáticos. Ahí sí, Verdi, levantas la cabeza, ¿eh? Pobre hombre, la verdad es que... Sobre todo, no pobre hombre, él, juega. Por cierto, espera un momento, ¿has dicho que el incendio ese fue en el año 71? 1971. Es que la ópera no se estuvo en 1871. Sí. Espectacular, ¿no? Es verdad, es verdad, ¿eh? Qué casualidad, ¿eh? En el aniversario, ¿eh? Te imaginas además en octubre también. Bueno, no, en octubre no, la esta... Fue en febrero del 8, febrero de 1872. Ah, no, eso fue en la escala, no, 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 no. 24 de diciembre del 71. Sí, sí. No llegó a 100 años. Bueno, sí, porque primero se estrenó... O sea, el estreno no fue la primera obra de la... Ya, bueno, pero... Pero bueno, desde que se estrenó Aida, sí, mira. Está bastante de ese dato curioso, sí. ¿Te apetece que hablemos de la historia de Aida? Hay que contarlo, sí. Antes de hablar de la música, contemos la historia, sí. ¿Sí? Un poco, ¿no? Como que sea cuatro pinceladas como antes, maldadas, pero... Aquí tengo materia porque es una historia que personalmente me gusta. Bueno, pues entonces... Así que voy a cambiar de música... A todos los honores. Y hablamos un poquito de Aida. 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 Egipto, durante el reinado de los faraones. En el palacio real de Menfis, el sumo sacerdote Ramfis informa al guerrero Radamés de que Etiopía está preparando otro ataque contra Egipto. Radamés espera comandar su ejército, está enamorado de Aida, la esclava etíope de la princesa Amneris, hija del rey, y cree que la victoria en la guerra le permitiría liberarla y casarse con ella. Pero Amneris ama a Radamés y cuando los tres se encuentran percibe celosamente sus sentimientos por Aida. Un mensajero informa al rey de Egipto y a los sacerdotes y soldados reunidos de que los etíopes están avanzando. El rey nombra a Radamés para dirigir el ejército y todos se unen en un himno patriótico. Al quedarse sola, Aida se debate entre su amor por Radamés y la dealdad a su país natal, donde su padre, Ammonansro, el rey, reza a los dioses para que se apiaden de ella. Un mensajero informa al rey de Egipto y la dealdad a su país natal, esto que escuchamos es gloria a Egipto. ¿Por qué? Porque Etiopía ha sido derrotada y Amneris espera el regreso triunfal de su, no amante, pero el tío que le gusta. Amado, ¿no? Sí. Radamés, sí, amado. Mira, sí, muy bien, muy bien. Cuando Aida se acerca, la princesa despide a sus otros asistentes para poder conocer los sentimientos privados de su esclavo, de su esclava en este caso. Primero finge que Radamés ha caído en la batalla y luego dice que sigue vivo. Que sigue vivo. Las reacciones de Aida no dejan lugar a dudas de que ama a Radamés. Amneris, segura de que saldrá victoriosa sobre su rival, se dirige al desfile triunfal. A las puertas de la ciudad, el rey y Amneris observan las celebraciones y coronan a Radamés con una corona de vencedor. Los etíopes capturados son conducidos. Entre ellos se encuentra Amonarro, el padre de Aida, que indica a su hija que no resbele su identidad como rey. Radamés queda impresionado por la elocuente petición de clemencia de Amonarro y pide que se anule la sentencia de muerte de los prisioneros y se les libre. El rey accede a su petición, pero mantiene a Amonarro en prisión. El rey declara que, como recompensa al vencedor, Radamés tendrá la mano de Amneris en matrimonio. El rey accede a Amonarro. En la víspera de la boda de Amneris, Ramfis y Amneris entran en un templo a orillas del Nilo para rezar. Aida, que espera a Radamés, se pierde en pensamiento sobre su tierra natal. De repente aparece Amonarro, invocado en el sentido del deber de Aida, le hace aceptar que averigüe con Radamés la ruta que seguirá el ejército egipcio para invadir Etiopía. Amonarro se esconde mientras Radamés llega y asegura a Aida su amor. Sueñan con su futura vida en común y Radamés acepta huir con ella. Aida le pregunta por la ruta de su ejército, y justo cuando le revela el secreto, Amonarro sale de su escondite. Cuando se da cuenta de que Amonarro es el rey de Etíope, Radamés se horroriza por lo que ha hecho. Mientras Aida y Amonarro tratan de calmarlo, Ramfis y Amneris salen del templo. Padre e hija logran escapar, pero Radamés se rinde a los sacerdotes. Como escuchamos, Radamés es un traidor para los egipcios. Él espera a su egipcio como traidor creyendo que Aida ha muerto. Incluso después de enterarse de que ha sobrevivido, rechaza la oferta de Amneris de salvarlos y renuncia a Aida. Cuando es llevado ante los sacerdotes, se niega a responder a sus acusaciones y es condenado a ser enterrado vivo. ¡Suscríbete al canal! Aida se ha escondido en la bóveda para compartir el destino de Radamés. Se expresa en su amor por última vez mientras Amneris, en el templo de arriba, reza por el alma de Radamés. Colorín colorado, este cuento se ha acabado de manera triste pero bonita. Es cierto. Ya que los dos amantes, que desde un principio se querían, acaban los dos muertos. Pero por lo menos acaban los dos muertos a la vez y juntos. Por lo menos, menos es nada. Es una ópera que para mí tiene un acercamiento, un intento mucho más conservador que la Forza del Destino que estábamos hablando antes. Vuelve otra vez el trío de personajes. En este caso son lógicamente... Amneris, Radamés y Aida. ¿Y Aida? La etíope. Sí, quitando un poco todos esos avances que habíamos comentado antes, que no son solo de personajes, también son, por ejemplo, armónicos. En la Forza del Destino y en Don Carlo desaparecen de alguna manera en Aida. Seguramente porque quiere algo que funcione, como más resolutivo, que sepa que va a funcionar. Y bueno, quizás solo mi opinión, pero que es una ópera un poquito más conservadora que solamente las anteriores por las razones que sean. Después veremos ya más adelante que Otelo y Falstaff no lo son, pero bueno, de momento Aida sí. Sin embargo, no deja de ser curioso que es una ópera muy recordada por su música, más bien instrumental. Sí, sí, sí. La marcha, la introducción... Además, el papel del coro es impresionante en esta ópera. De nuevo también nos devuelve a Nabucco, por ejemplo, o a esas óperas antiguas de Berdy. La música es brillante en todas ellas. Sí, sí, pero es el mismo acercamiento como de nuevo Coral, de nuevo quiere representar a un pueblo oprimido, que vuelve un poco a esos temas que ya sabe que le han funcionado y los utiliza en este caso para contar la historia de Aida. Un poco populista, ¿no? Sí, de alguna manera, sí. Fuera de la política, pero populista. Se puede considerar así porque, bueno, es eso, algo que sabes que te va a funcionar. Sí, que sabes que va a funcionar, sí. Y entonces, pues eso. Sin embargo, yo recuerdo haberla visto y que hay un par de monólogos de Aida y de Radamesita, que son una música maravilla, que en fin, recomendamos esta ópera, que por otra parte, pues igual está entre las tres óperas más representadas de la historia de la música, ¿no? Bueno, esta ópera fue no de mis primeras óperas en ver, pero es especial porque esta ópera la vi en el Teatro de Ópera de Budapest. Ah, mira. Claro, no entendí una mierda, absolutamente, no solo porque están italianos, sino porque los subtítulos no me acababan de llegar al corazón. No ayudaban, ¿no? No ayudaban. No eran así muy emotivos, la verdad, no llegaba. Pero tengo un buen recuerdo de esto porque esto fue, pues, yo fui a tocar a Budapest cuando tendría 13 o 14 años, una cosa así, igual algo más, 14, 15, por ahí, no sé. Y me acuerdo que al salir de la ópera, o fue en el descanso o algo así, fui a la tienda de recuerdos y le compré a mi padre una caja de estas de música, ¿cómo se llama? Una caja de música. Una caja de música, de estas que vas girando una ruletita y va sonando, y es precisamente la marcha de Aida. Además esta, la tenemos en el salón, es una cajita chiquitina que pone Aida, ópera de Budapest y tan, 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 tan. Muy bien. Tengo un buen recuerdo por esa cajita de música de esta ópera, o sea, es una ópera que le guardo mucho cariño dentro y que tampoco es de mis favoritas, pero es una ópera muy chula, muy chula y que recomendamos a todo el mundo ver. Es verdad que con esta música todo suena muchísimo más emotivo. Sí, demasiado triste. Todo. Yo creo que hay que quitarlo un poco. ¿No te gusta esto? No, por otra cosa. Vale. Así mejor. Claro, así mucho mejor. La verdad ha sido una bonita historia, un bonito broche a lo que ha sido un programa muy completo en el que hemos hablado de dos óperas muy interesantes. Muy completo. ¿Qué quieres decir? De cuarenta y dos minutos. Bueno, pues lo que toma son dos óperas. Acaba para hablar de dos óperas, hemos contado bien su historia, hemos dicho lo que significa y creo que lo hemos hecho todo eso. Sí, muy bien. Eso puede pedir más. Están explicadas, la gente ya las conoce. Exactamente. Es para lo que vienen aquí. La siguiente vez que hablemos de ópera, pues la segunda parte de la Tecnología del Anillo, que también tenemos muchas ganas de traer aquí. Dicho esto, yo por mí lo dejamos aquí. Nos despedimos con esta marcha. Y seguidnos en redes, ¿verdad? Sí, seguidnos en todas nuestras redes sociales, en nuestra página web conocimientosmusicales.com, en Youtube si estáis escuchando esto en Spotify, o en Spotify si estáis viendo esto en Youtube. Y nos vemos el miércoles con una cosa rara, el jueves con no va a haber tempos que corren esta semana, y el viernes con ya es viernes. Muy bien. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias para Hernández Santamaría. Un placer. Y nos despedimos que quedan 30 segundos con esta marcha del acto 2 de Aida de Giuseppe Verdi. Muchas gracias. Adiós. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. U我的 razones. Un placer. 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 De la checkers. Cof app. canceled. Y yo.